¡Suscríbete! para yo poder disfrutar y que tu disfrutes y poder estar bien porque la verdad no me siento bien pues yo estoy disfrutando pero yo no estoy tan sacada de onda que voy a fumar así te la voy ok, a ver platicame te voy a fumar porque soy realmente sacada a ver platicame ¿Las esperamos o las apoyamos? La noche de la langosta um, shall anyway, so no puedo creer, en verdad que ni siquiera una llamada después de lo que sucedió ¿de qué? ¿cómo de qué sucedió? afuera de la clase de table dance ¿qué? ¿cómo se atreve a actuar como si no hubiese pasado nada? cuando su asistente matona entrenada me golpeó por el puño cerrado ¿el incidente? empieza el pleito sí tú con la idea Adriana te estoy hablando bien y voy a hablarte como tú quieras que te haga sí ok y estoy tranquila pero no puedo creer pero no puedo creer que hayas puesto a tu asistente para que me pegaran si eso o vamos o las paramos porque ay, que mal anda que ya tenemos que dejar que hablen porque si no sacan eso imagínate o sea, me vas a hablar o me vas a atacar creo que te estoy hablando como la gente o me ves hablándote de otra manera sin educación gritándote tengo que ver te estoy viendo muy alterada estoy molesta muy molesta y creo que lo amerita ¿sí? Berna, eres una cobarde ¿eres una cobarde? ¿eres una cobarde? porque estabas tan enojada de todo lo que te dijeron ¿qué te hizo pensar que me hubieron? ¿que traesinado que traías hasta acá para decirme eso? ¿pero por qué se te lea? porque soy sincera yo no puedo con su cocina ok Entonces, te destienes a tu matona porque te da miedo ¿Fragista quita tu matona también para que te descienda? Sí Si así la ves tú, si tú así la ves, adelante Yo no puedo cambiar tu manera de pensar Mira, no, ni tienes por qué Tú hiciste, ¿sí? Tú me derretaste a mí Yo te derretaste de una manera grosera Ya se te olvidó Y tienes que decir, ya se te olvidó Que me quieras decir No vamos a madurar mucho en esta ciudad O nos van a correr o nos van a meter a la carne O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué es mi culpa? Pues ¿de dónde vienes? ¿Por qué te pegas y se llevan? ¿Por qué es mi culpa? Porque la tenías para atacar a Gaby Y todas nos hicimos cuenta Y yo, ¿cómo me la echas a mí? Si tú tienes algo contra mí A mí me lo dices en mi cara, Adriana En mi cara No me asustas No me asustas Si me vas a hablar a mí Con faltas de respeto ¿Por qué me reclamas? ¿Me hablas? No traigas a tus matonas Pues tú misma dijiste que no la trajeran ¿Por qué tienes miedo de que se acerque? No, aquí estoy No sé Ok, bueno Creo que viste muy bien No, yo no vi nada Entonces, bueno, que sí Ya te la madreaste Si tú tienes algún pedo conmigo Si me entiendes No quedes enojada Porque no te defiendes Yo no estoy enojada ¿Quieres que todo el mundo te defienda? Yo no quiero que nadie me defienda Al final de cuentas, ¿sabes qué creo? Que lo que te dijo Gaby Fue una inyección de ubicatex Ay, gracias ¿Sabes para qué es el dinero, Adriana? ¿En buena onda? Para hacer lo que me hecha Para que me la gana Sí, pero no con la gente, Adriana ¿Quieres que la gente...? ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me invitas? No pensé que fueras a venir Si ya sabes que te atrevieras ¿Para qué me invitas? Pues sí, de venir Y no puedo creer Que después de que me... La señora Obviamente Le fue como un fero Porque te lo encontraste como un fero ¿A quién, señora? Tu asistente, ¿sí? Mi ch*** asistente a cubadura A la que me fue La fui a mí también si te me fue Número Número No No Yo creo que tú me averías Está bien Está bien Yo me regreso PAS Si otro día me hablas en esos términos Si? No te la vas a acabar conmigo Lo que vas a encontrar es eso Si tu me hablas bien Es que te ¡TUMPARÉNDOLE! Preguntándote que opinas Acerca de que todo el mundo No me preguntaste así Me preguntaste ¿Tú qué opinas en la justicia? No te me acerques No te me manches A ver ¡Órale! ¡En mi cara! ¡Pégame en mi cara! ¡Atrévete! Lo que pasa es que eres una ¡POBARDE! No, así lo hiciste No va a funcionar Ahorita no quieres Ahorita no quieres que lo haga Como tú lo hiciste conmigo No, yo no te lo hice Ya sé que eres una pobarda Por eso necesitas Mira cómo estoy temblando Sí Estoy temblando El miedo No tengo miedo Tengo educación También Educación ¿Quieres una naquita De que te pego O que te pego De donde seas Adriana ¡Ay, ya cállate! ¿Por qué te quieres hacerla muy ¿Por qué te sientes tan valiente? No Porque yo te hablo De frente De ahora en adelante Adriana ¿Sí? Conmigo Esto es lo que vas a tener ¿Tú me tratas bien? Yo te trato bien ¿Tú me metas con gente sin gente Aquí, donde sea? El guapo No me hago para No me hago para No me hago para No me hago para Conmigo no te metas De mi parte te lo digo Sí Ok Gracias A tu puta Cada vez que te metas conmigo Esto es lo que vas a tener Gracias ¿Y si tienes vergüenza? Agarra tus malditas postizas Y vete Tus malditas postizas O te mando a sacar con seguridad ¿Qué quieres? A ver, llámale a seguridad Para que me saques ¿O te saco yo? Sí ¿Tú quieres que te saque yo? Lo voy a hacer con mucho gusto Para pelear se necesitan dos Sí, voy a pelear contigo No me toques ¿Quieres largarte? No te me haces O te mando a sacar Jaime Jaime De gente hipócrita ¿Le puede hablar a seguridad Para que saquen a la señora del hotel? Por favor Sí, claro Y parece que ahí viene con una ampona También saquen a las dos Con una amazona Ok Ok Ahora sí muy prudente Y hablando muy bajito ¿Verdad? Así soy yo, Estela Ay, así te gustaría ser Entiendo que no estás acostumbrada Entiendo que no estás acostumbrada Estoy acostumbrada a lo que quieras Cuando tengas Cuando quieras tener Para hablarme de esa manera Al tuyo de frente ¡Guau! 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 ¡Alguien te reto a ti! Sí, pinche collona, gorda Sí, sí Todo lo que dijo Gaby tiene razón ¡Qué bueno! ¿Qué haces con tu maravilla? Nada, no es porque nada Lo que voy a hacer es que sepañe En mi vida con gran gran Eso es con un gran gran Vieja asquerosa Por todo lo que le has hecho A toda la gente Que no le queda de otra Más que depender de ti Vieja abusiva conmigo Te vas fuera de aquí Y junto con tu asistente Sí ¿Quieres aquí entrar a hacer pleito? No puedes entrar aquí Ay, quién me levanté Yo Uy, quién me levanté La señora ya se va Me voy porque me está corriendo Porque dice que yo le eché a Melinda Mi ampona, mi matona Para que le pegara Y entonces Y me la ch*** Y les quedó claro a todas ¿Verdad? Y eso es lo que va a tener De ahora en adelante La que me lo trató bien Yo la trato bien Y la que me dijo Como esta cobarde Que muy ch*** Se puso ahí ¿Sí? Porque le dijeron gorda, vieja Y todas sus verdades No aguantó Y me metí a mí a la bronca Cuando ya sabía Cuál era mi postura Con tu asistente Ahorita cambiando A cambiando ¿Eh? A la ch*** Tú sueltuda Sueltuda A la goma Que te mando secar con seguridad Ok Vámonos Me voy a ir Pero no porque ella me corra Porque obviamente Este hotel te vas Ok Ampona ¿Por qué me llames? ¿Eh? Porque dice que ahora Ella te acepta A la goma A la goma Entonces ahora yo soy La de la malación Sí, porque aquí No te metas Mi amor Te está provocando Es una ampona cobarde Mira, se va muy chingona Ahí retándome en la calle Y me manda a golpear Ahorita aquí muy así Muy educada Porque es una No, no te va a ir No, no te va a ir No, no te va a ir Órale Vámonos Jaime Sáqueme esta señora De aquí Ey, Elisa No No te metas No te metas No te metas Órale Pero ¿Cómo no me voy a meter? Si es una amiga de nos Pero ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Si quieres meterte? Quiero saber Que a ti no te golpearon ¿Sí? Ella llevaba y era Para que le pegara a Gaby A mí no me grites Tú tranquila No, no Sí te grito No te metas A mí no me grites ¿Te quieres? ¿No quieres? ¿Te grito? ¿Te grito? Mira, yo me puedo meter Acompáñala Si quieres Yo me meto en la bronca Que a mí se me da la gana Porque a mí me parece Que no es la manera De tratarnos ¿Sabes qué? Ahorita te va a salir muy mal Porque te digo una cosa ¿Qué? Yo le traté de hablar Por las buenas Yo le traté de hablar Por las buenas Y me metas Con gente, sin gente Aquí, donde sea En donde sea No me hago para ella No me hago para ella Conmigo no te metas De mi parte te lo digo Sí, ok Gracias Yo le traté de hablar Por las buenas Y se pone como ella Se puede poner prepotente ¡Suscríbete!